y ahora si tengo aquí mi chile guajillo que lo vamos a echar no quiero que le pongan un poquito y vean nada mas mira como quedo mi mole de riquísimo, en serio amigos vamos a preparar un mole un mole rojo yo ya tengo aquí el vasito de mole ya lo tengo aquí y pues yo lo voy a preparar a mi manera yo de esta manera me gusta, cada quien tiene gustos diferentes, hay muchas personas que les gusta el mole rojo, mero natural, natural, natural ya del que viene aquí y dulce, y yo soy una de las personas que a mi no me gusta el mole dulce, el mole rojo dulce y pues bueno, hay de diferentes modos de ser de las personas y yo lo que voy a hacer pues voy a empezar a poner voy a cocer mi pollo en agua yo aquí tengo mi hojita yo lo voy a poner a cocer se hacen de diferentes maneras hay personas que doran el pollo porque se lo echan ahí a las ya cuando ya está listo el mole entonces yo lo que hago yo me gusta ponerlo a cocer entonces yo lo voy a poner a cocer yo ya prendí mi estufa el día de hoy estoy aquí en mi casa en mi estufa no estoy allá con mi mami no fuimos hoy a visitarla porque tuvimos mucho trabajo y este, y entonces por eso no fuimos ahorita voy a dejar cociendo mi pollo le puse un pedacito de cebolla le voy a poner poquita sal y ya van a ver ahorita lo que vamos a hacer vean amigos yo en este sartén le puse poquita aceite aquí voy a voy a freír mi cebolla mi chile yo al mole le pongo unos chiles estos se llaman chiles guajillos y estos son chiles de árbol están bien picosísimos pero como ustedes saben que a mi me gusta lo picocito entonces yo lo voy a hacer yo voy a poner los chiles de árbol para que pique también tengo unos ajos vean son ajos unos dientitos de ajos entonces yo los voy a empezar a moler yo a mi me gusta la mera verdad este mole yo lo probé una vez y dije me gustó este es el mole ideal para mi porque yo el mole rojo yo respeto a las personas que les gusta el mole rojo pero dulce yo soy una de las personas que las comidas a mi no me gustan dulces entonces este yo el mole rojo si me gusta pero poquito poquito un platito no mas pero cuando como el mole así como lo preparo yo me sirvo dos veces así como están escuchando y no me da vergüenza decirlo dos veces me sirvo me voy a hacer una cebolla los chiles más a ratito porque eso ya saben que que no le deben de quemar en verdad si ustedes gustan hacer el mole algún día como yo lo estoy haciendo no se van a arrepentir les va a encantar les va a encantar porque hay muchas personas porque hay muchas personas que no les gusta el mole dulce y yo soy una de ellas ahora si tengo aquí mi chile guajillo que lo vamos a echar si mi chile de árbol es que yo me gusta lo picocito no hombre este mole va a quedar riquísimo es mole rojo eh mole rojo combinado con chile guajillo no hombre riquisísimo muy bien ahora si lo apagamos y esto lo vamos a llevar a licuar muy bien esto lo voy a llevar a la licuadora porque lo vamos a licuar recuerden que lleva chile guajillo chile de árbol opcional eh por si les gusta picoso o no a mi como me gusta lo picocito pues yo si le puse unos chilitos de árbol le pusimos cebolla y ajo también se le bueno nosotros le ponemos comino porque hay personas que le ponen pimienta que le ponen no se que tanto entonces pues cada quien guisa de diferente manera y nosotros le ponemos comino y ajo y esto lo voy a licuar pero lo voy a licuar con el caldo del pollo vean nuestro pollo ya casi está terminado de cocer lo voy a este esto lo voy a licuar así caliente no le pasa nada yo siempre lipo mis mis comida así cuando ocupo el caldo siempre le pongo caliente y nunca le pasa nada con el mismo caldito de pollo voy a disolver mi mole mi mole del vasito que tengo ahí hay moles de diferentes marcas pueden comprar la marca que más les guste yo compre una marca que es muy tradicional aquí en la región aquí en el pueblo vean aquí está mi vasito de mole este lo vamos a vaciar aquí lo vamos a deshacer ahí está vean ahora sí pues yo lo voy a empezar a disolver bien 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 muy bien yo aquí tengo ya mi cacerola donde voy a hacer mi mole y le voy a poner a poquita aceite porque voy a freír la cebolla para poder lisa mi mole mientras aquí voy a licuar lo que ya había este freído y le voy a poner cominos poquitos cominos ay yo así este mole yo así lo preparo y me gusta muchísimo yo lo voy a joder porque no quiero que le quede una poquita así ahora sí le voy a echar la mole de ahí muchas personas pues lo pueden hacer y como les digo se hace de diferente manera con el puro mole así así como está aquí en el vasito pero yo a mí en lo personal me gusta mucho revolverlo con chile o ajillo ahora sí lo vamos a revolver bien hasta que se disuelva hasta que se mezcle hasta que quede ahorita van a ver cómo va que cada quien lo hace de diferente manera ya les habíamos dicho yo le voy a poner un cubito de no suiza para que den más sabor quieren le pueden poner si no pues no de todas maneras el mole ya tiene su sabor y vean así nos quedó la mezcla ya todo bien revuelto vean así espesito de este color este hay ahora sí que yo ahorita le voy a poner sal poquita depende como como esté yo ahorita le voy a probar que se disuelva bien el cubito que le echamos este yo le voy a poner sal hay personas que le ponen chocolate o azúcar depende el mole tradicional se le pone chocolate o azúcar si no tienen chocolate pues se le ponen azúcar pero yo no me gusta así entonces yo lo hago como a mí me gusta como este como me encanta y si ustedes un día deciden hacerlo así van a ver que les va a fascinar vean amigos como se ve nuestro mole rojo nombre este mole rojo quedó sabrosísimo en serio en serio ya lo probé no tiene un sabor y un picor bueno no pica así que digan ustedes demasiado no ahí quedó allá mero mmm ahora le vamos a echar las piezas la patita se cayó la patita a ver le vamos a poner las piezas de pollo yo compré patitas de pollo porque a mí me gustan las patitas de pollo una piernita esto lo que yo cociné es como para unas 10 a 12 piezas qué sabroso una ala piernas patitas este pernil saben a mi mamá siempre le gustan mucho a mi mamá las patitas ella no come otra pieza que no sean las patitas no sé por qué le gustan mucho a ella mira nomás la fondo es que dame otras patitas y lo vamos a acompañar con un arrocito que ya me hice mi arroz se me caen las otra pieza y vean nada más mira como quedó mi mole de riquísimo en serio si algún día ustedes deciden hacer un mole como este les va a fascinar está el sabrosísimo mole tradicional el molito dulce también que queda riquísimo pero yo prefiero el picocito y saladito así quedó de riquísimo ahora sí vamos a comer después de tan punto esperar ahora sí se ha llegado el momento de comer riquísimo como ustedes saben que yo me gusta la pierna la pierna yo voy a mostrar mi pierna no hombre qué delicia y aquí tengo un arrocito que me hice ahí está nada más sí les voy a quedar mal con los tamales porque no hice tamales pero con tortillas de tierra caliente vamos a comer ahora sí vean tenemos aquí nuestro mole acompañado con este rico arrocito mmm quedó riquísimo nuestro sabroso mole rojo buen provechito para todos ustedes quedó riquísimo mmm mmm